¡Hola, hola, chicas y chicos! Yo soy Mavi y el día de hoy vamos a hablar de claves para saber si estás desperdiciando tu vida. ¡Bienvenidos! ¿Te la pasas pegado al celular? No eres feliz con la persona con la que estás viviendo. No estás cuidando tu cuerpo ni tu mente. Siempre estás cansada o cansado. Pasas demasiado con gente que no te interesa. Trabajas en un lugar donde no te sientes bien. Llegó este video para que replantees tu vida y tomes medidas en cuanto a esto. Primero, no duermes lo suficiente. O sea que estás, no sé, te acuestas tipo 11 de la noche, 12 de la noche y en la noche estás despertándote, no sé, cada hora, cada tres horas, cada cuatro horas. La falta de sueño puede estar afectando tu salud física y mental. Por esto vas a disminuir tu productividad laboral. A lo cual, esto te hace muy difícil a tomar las decisiones, a tener la mente fresca, limpia, para poder estar razonando. La tecnología es altamente necesaria y más para los que trabajamos en redes sociales. Entonces, tenemos que estar haciendo contenido. Pero, recuerda que de vez en cuando tienes que desconectarte. La mayoría más que de vez en cuando. Como se dice, la tecnología nos une a las personas que están lejos, pero nos separa de las personas que están cerca. Gastas dinero en cosas que no necesitas. Entonces, replanteate ese tema. Porque en estos momentos que estamos pasando en todo el mundo, deberías estar como más bien estar mirando tus finanzas y comprar exclusivamente lo necesario. Lo demás, ahorrarlo e invertirlo. ¿Estás cuidando tu cuerpo? No, 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 no vayas a pensar que te estoy diciendo que tienes que cuidar tu cuerpo para los demás. No, señor. Te estoy diciendo que te estés cuidando tu cuerpo para ti misma mismo. Porque recuerda que tu cuerpo es tu santuario. Entonces, nada de estar pensando que, ay, estoy gorda y tengo que bajar de peso para los demás. No, señor. Tú bajas de peso por tu salud. Estás rodeado de personas que no le aportan nada a tu vida. Las personas tóxicas. ¿Cómo reconocer lo que esto sucede? Es cuando no hay temas de interés. Cuando esas personas en tus triunfos, en vez de alegrarte como que se siente como la envidia, que trata de alejarte de estas personas. Tener un trabajo en el que no quieres trabajar. Si estás en este momento en un trabajo que no quieres trabajar, pero no te puedes retirar porque las obligaciones son bastantes, Tienes que empezar como a mirar otras posibilidades, otros trabajos o tratar de hacer lo posible porque tu trabajo en el que estás se convierte en algo que quieres, en algo que necesitas por salud mental. Y también ten en cuenta que si tú tienes una motivación, sea lo que sea, siempre piensa en esa motivación, en esa persona, en ese ser, en ese por lo que lo estás haciendo. ¿Ves? Entonces, no creas que estás desperdiciando tu vida, porque más adelante la vida te va a recompensar. Entonces, no pienses, sino trata como más bien de que las cosas mejoren. Estás con alguien a quien no amas. Entonces, yo veo, en este caso, yo veo muchas personas y muchas parejas que se les acabó esa chispa, ese amor, pero siguen ahí esperando, no sé. Sí, no les voy a decir que la soledad es fácil, porque acostumbrarse a la soledad, a quererse uno mismo, no es tarea fácil. Que digan que me separo hoy y mañana voy a estar bien, no es así. Cuando más estás acostumbrado a esa persona que está a tu lado, pero ya no la quieres, creería yo que lo más sano y lo más saludable es que cada uno coja su camino. Sí, vuelvo y les repito, la soledad no es nada fácil al comienzo. Es durísima, es lo más duro que puede haber en la vida, porque tú te levantas y estás sola y lloras, gritas y nadie está contigo. Pero poco a poco te vas dando cuenta que esa soledad la vas empezando a querer y amar por tu tranquilidad. Entonces, todo es un proceso. Así que tienes que tomar las mejores decisiones. Cuando tú estás en este, en este punto, en este instante de vida, ya crees que estás desperdiciando tu vida, toma riesgos y atrévete a cambiar. No es fácil, nada de ningún cambio es fácil. Así que lucha por tus sueños, mira de estos puntos que te mostré, qué es lo que estás teniendo en estos momentos tu vida y no te está dejando avanzar. Y comienza a hacer cambios totalmente en tu vida, en pequeñas cosas. No es que vayas a cambiar de una de que, ¡ay, sí, me voy a cambiar! Ya, pues, mañana mismo soy otra. Soy otra. No es así. No es así porque no todo necesita un proceso. Y el proceso es que empieces a cambiar por ti mismo poco a poco. Entonces empieces a mirar qué es lo que está pasando en tu vida. Si no duermes suficiente, te la pasas en el celular, gastas dinero en cosas que no necesitas, no estás cuidando tu cuerpo, estás rodada de gente tóxica, tener un trabajo al que no quieres y estar con alguien a quien no amas. Así que, espero que te haya gustado la información. Dejes en tus comentarios lo que tú quieras escribir, de las cosas que quieras, que sigamos hablando. Y lo mejor aún no, que me sigas en mis redes sociales como Mapi Notas en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y aquí, YouTube. Un gran abrazo desde la distancia. Bye, bye.